No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mi tan solo hay uno, pero si te hacen feliz No saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina afrodita Toda la noche perríe, con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mi tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así Cuando duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pase un labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar, ¿qué va? Dime bebé que fue ese que está esperando que te busqué Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Pero baby, yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo ardiendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pase un labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué hay? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Corriendo para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Me está matando el silencio Sigo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo ardiendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va?